Queridas y queridos estudiantes, mi nombre es Carolina Cristóbal, soy la docente responsable del diseño de nuestra asignatura Taller de Investigación 1 Ciencias de la Salud, a la cual les doy la bienvenida. Taller de Investigación 1 Ciencias de la Salud es una asignatura obligatoria y transversal, ubicada en el séptimo periodo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado las competencias generales, aprendizaje autónomo, comunicación efectiva, gestión de tecnología, información y comunicación y la competencia específica investigación. Tiene como propósito desarrollar el método científico y elaborar un proyecto de investigación producto del análisis crítico y reflexivo de la realidad sanitaria de cada una de sus carreras. Asimismo, es una asignatura tipo Blende. ¿Por qué Blende? Porque tiene clases asíncronas y síncronas. ¿En qué consiste? Las clases asíncronas ustedes van a desarrollar de manera autónoma, decidiendo el horario para desarrollar las actividades que se encuentran en el aula virtual. Asimismo, ustedes deben de revisar toda la información publicada para cada semana antes de asistir a las clases síncronas. Las clases síncronas las vamos a desarrollar todos juntos en un momento determinado, compartiendo el desarrollo de la clase y aplicando la teoría a la práctica. La asignatura tiene un resultado de aprendizaje. Al finalizar, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar un proyecto de investigación científica a fin a su carrera, demostrando actitud científica y rigor metodológico en cada una de las fases y partes del proceso de planificación de la investigación. También se tienen resultados de aprendizaje por unidad. Estos resultados nos permitirán lograr el resultado de aprendizaje de asignatura. Al terminar la primera unidad, podrán plantear el problema de investigación, redactando la formulación del problema, los objetivos de investigación y la justificación basada en la revisión de la literatura relacionado con las líneas de investigación en ciencias de la salud. En la segunda unidad, ustedes podrán redactar el marco teórico, fundamentando las variables de investigación con teorías pertinentes y coherentes con el problema de investigación. Al término de la tercera unidad, ustedes podrán proponer la metodología de investigación, establecer una muestra y un procedimiento para el recojo de la información que sea coherente con el problema de investigación. Asimismo, en la cuarta unidad, ustedes ya estarán capacitados para elaborar un proyecto de investigación científica a fin a su carrera, demostrando actitud científica, ética y rigor metodológico en cada una de las fases y partes del proceso de planificación de la investigación que han emprendido. Asimismo, la asignatura está dividida en cuatro unidades con temas ejes. El primer tema eje es el planteamiento del problema de investigación. Los subtemas que se va a desarrollar en esta unidad viene a ser la idea de investigación, el planteamiento del problema, la delimitación y la formulación. La justificación del problema, los objetivos de la investigación y la revisión de la literatura. En el siguiente tema eje que viene a ser marco teórico, los subtemas a desarrollarse van a ser los antecedentes de problema de investigación, las bases teóricas, definición de términos, hipótesis y variables. En el tercer tema eje, metodología de la investigación científica, se va a considerar el tipo de estudio, alcance de investigación y diseño de investigación. Asimismo, qué es una población, cómo establecer una muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y finalmente las técnicas y análisis de datos. Y en el cuarto tema eje que viene a ser el presupuesto, cronograma y bibliografía, vamos a aprender a elaborar un presupuesto, el cronograma de actividades, elaborar la matriz de consistencia, teniendo en cuenta incluso el proceso de la redacción ya del proyecto de investigación, lo que viene a ser la probidad académica y el uso del Turnitin, bajo un estilo de redacción que viene a ser el estilo Vancouver. El sistema de evaluación de la asignatura consiste en los siguientes entregables. Para el consolidado 1, en la semana 4 se debe presentar el planteamiento del problema de investigación. En la semana 7 se debe de presentar el marco teórico del proyecto de investigación. Asimismo, se evaluará las actividades de trabajo autónomo en línea que ustedes van a tener publicados en el aula virtual. La evaluación parcial consiste en la presentación del avance del proyecto de investigación. Para el consolidado 2, en la semana 12 ustedes presentarán la metodología de la investigación científica. En la semana 15 deben de presentar el primer borrador del proyecto de investigación considerando todos los temas establecidos en la asignatura. Asimismo, también se debe evaluar las actividades de trabajo autónomo en línea desarrollados o organizados a nivel de la tercera y cuarta unidad. Finalmente, la evaluación final, ustedes van a hacer la presentación y sustentación del proyecto final de investigación, teniendo en cuenta ya las observaciones y sugerencias que les hizo el docente cuando presentaron el primer borrador. Asimismo, no existe evaluación sustitutoria para la asignatura. Estimados estudiantes, para motivarlos al desarrollo de la asignatura, les planteo estas siguientes preguntas. ¿Por qué y para qué investigar? Pues la investigación se inicia cuando el investigador tiene conciencia de un problema. Un problema de investigación puede ser una situación ante la que el investigador se encuentra insatisfecho o que representa un reto a superar o una dificultad que requiera ser explicada, solucionada, cambiada o eliminada o bien situaciones desconocidas que generan preguntas ante las cuales se buscan pues respuestas. Un problema es una gran oportunidad, viene a ser el origen del conocimiento y la transformación. No hay investigación científica sin problema de investigación. Asimismo, si nos planteamos cuáles son los beneficios de aprender a investigar, pues los beneficios que puedes tener al investigar es adquirir competencias o habilidades investigativas. Estas competencias te van a facilitar resolver problemas de investigación en tu campo de acción. Entre las competencias de investigación se encuentran, por ejemplo, el saber buscar información en fuentes primarias y secundarias, analizar de manera crítica y sistemática la información, valorar los aportes científicos científicos de los demás. Asimismo, aportar a la comunidad con los resultados de tu investigación. Recuerda, aprender a elaborar un proyecto de investigación científica es una oportunidad que tienes para consolidar tu formación y mostrar tu talento académico. Esta es la opción que te brinda la asignatura, estimados estudiantes. Será un gusto para mí acompañarte en la investigación que desarrollarás en nuestro curso, con la cual espero que descubras tu potencial para generar conocimiento. Bienvenidos.